Bien, y ya lo indicábamos, aquí en Una Mano por Guate nos gusta dar a conocer las historias de esos guatemaltecos destacados, de esos guatemaltecos que sin duda alguna causan orgullo para toda la población, ya sea por su labor diaria o por algún talento que posean. Precisamente a continuación le presentamos la historia de José Molina. Se trata de un dibujante quetzalteco que está preparándose, escuche bien, para romper un récord mundial. Y nuestro compañero Froylan Rodríguez le ha realizado la siguiente entrevista. Veamos. José Molina Salazar es un artista quetzalteco que ha presentado diversas obras con crítica social en diversas partes del territorio guatemalteco. Y sus obras se han presentado a sí mismo en países como México, Noruega, Italia y España. José Molina pretende establecer un récord mundial Guinness a través de la mecánica de realizar dibujos durante 80 horas consecutivas. Sí, este va a ser el intento de romper el récord actual de mayor tiempo de horas dibujando continuamente. El récord actual lo tiene un hindú, son 77 horas y dos minutos casi de estar dibujando. Yo hice mi propuesta de 80 horas y me la aprobaron. Esto va a ser el 1 de agosto. Esto es parte de una serie de intervenciones que he venido realizando desde hace varios años. Obviamente tiene un cuestionamiento al mundo del arte, al mundo del marketing más que todo. Por eso elegí esta plataforma tan conocida. Parte de las normas que establece la Junta Directiva de Récord Guinness es hacerlo en un lugar público. Es desarrollarlo en un lugar público que tenga acceso a todo el tiempo a cualquier persona. tener un cronómetro grande que esté a la vista de todos, tener tres supervisores que van a estar turnándose para dar fe de todo el proceso, tener un doctor que va a estar llegando a cierto determinado tiempo para evaluar mi salud. José iniciará su reto el 1 de agosto compitiendo prácticamente contra un artista de la India que pintó durante 77 horas. Pero por supuesto que acá en Una Mano por Guatele tenemos más detalles acerca de la vida de este joven artista. José se encuentra con nosotros hoy precisamente vía internet para poder conocer más detalles acerca de su historia. Así que José, bienvenido a Una Mano por Guate. ¿Cómo te encuentras? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy bien. Estoy viendo que está creando mucha expectativa. Estoy bien. Estoy confiado. Bueno, José, a ver, cuéntanos. ¿Qué fue lo que te motivó a intentar romper este récord? Sabemos que 80 horas pues no son nada fáciles. ¿Cuáles son también las expectativas que tienes con relación a este reto que tú mismo te has planteado? Esto es parte de una serie de intervenciones que estoy realizando desde hace varios años atrás, utilizando los nuevos medios del arte, nuevos medios entre comillas, porque no son nuevos, pero utilizando el performance, la instalación, la intervención urbana, para hacer más que todo críticas a nivel social y político. Esta obra empezó desde hace varios años, primero por el proceso creativo que realmente se experimenta, o al menos yo experimento en mi obra, versus la capacidad física. Esto, precisamente, utilicé los medios más populares que encontré, por eso decidí hacer una solicitud y todo el proceso que se hace para solicitar el intento de romper un récord. Y, pues, bueno, se dio, dieron la autorización, aprobaron la solicitud, y, pues, eso es parte de esto, ¿no? Bueno, José, desde ya te deseamos muchos éxitos. Hablemos un poco más acerca de la técnica que utilizas. Si pudieras explicarle a la audiencia, precisamente, sobre esta técnica, si hay algún tipo o algún nivel de dificultad. Háblanos un poquito más. La técnica que voy a utilizar, y que es casi que la referente en mi obra, es el sumie, es una técnica japonesa que está basada en la tinta china. Mi obra está inspirada en este lenguaje, y, precisamente, se trata de una meditación gráfica. Mientras en la meditación tradicional se tiene que poner atención al enfoque del pensamiento, a las técnicas de la aspiración y demás, yo le pongo atención a las técnicas pictóricas, y la obra solamente aparece. Yo no tengo injerencia sobre lo que pasa en el papel. Solamente aparece. Son paisajes, mis paisajes internos, como decía Kandinsky. José, y en este caso, bueno, ya mencionas esta técnica, que, por cierto, es muy particular. En medio del desarrollo de la misma, ¿consideras que hay un punto o hay algún nivel que podría representar un reto para ti? Sí, definitivamente, ya estar casi cuatro días consecutivos trabajando es un reto en sí. He estado mucho tiempo haciéndolo, trabajando, y he estado haciendo varios ejercicios. Como te repito, esto es parte de un proceso de meditación. Más que buscar la obra, pues, busco otro tipo de expresión por medio de la meditación. Y, pues, sí, es un reto. Más que todo el sueño es lo que me preocupa. Definitivamente, José. Cuéntanos un poco más acerca de a qué edad te diste cuenta o te empezó a interesar el desarrollar esta técnica, el dedicarte a realizar este tipo de arte. Bueno, estudié en la escuela, estudié primero en la Escuela Regional de Arte, acá en Shela, y luego estudié un par de años en la Escuela Superior de Arte, había el AUSAC. Después de esa formación, pues, definitivamente, se tiene que buscar un lenguaje propio. Por alguna razón, mi obra tiene mucho, mucha base de la cultura japonesa, y me atrae mucho, más que todo, el arte japonés. Y, pues, de eso se deriva, ¿verdad?, la búsqueda de mi propio lenguaje por medio de los medios disponibles en ese momento. Desarrollé esta técnica. No sé si la desarrollé o la estoy copiando, porque en este tiempo, pues, ya no hay nada que se pueda implementar, pero sí llevo ya muchos años, unos 10 años desarrollándola. Tengo una obra especial que se llama Ejercicio Espiritual, que es un pergamino de un metro de ancho por 21 metros de largo, que desarrollé durante tres años, trabajando de 11 de la noche a 4 de la mañana, y eso es parte de la preparación que he estado llevando. Wow, definitivamente, bueno, ya tú lo indicabas, ¿no?, el tema del sueño, pues sí, podría preocuparte un poco en su momento. José, háblanos un poco más acerca de dónde podríamos apreciar tus obras. Por ejemplo, sabemos que en redes sociales, pues, las plataformas se prestan para poder apreciar este tipo de arte, pero, ¿en dónde más los guatemaltecos interesados podrían acercarse a ver tus obras? ¿En alguna galería? ¿O sea, alguna exposición por el momento? Sí, por el momento, en las siguientes semanas, se va a inaugurar una exposición en una galería de acá, que se llama Clara y Tinto, una casa de vino. Después tengo algunos murales y algunos trabajos que están en exposición fijas en algunos restaurantes grandes de acá de Xela, y, pues, tengo ahí mucha obra mía en colecciones particulares, ¿verdad? Aparte, las obras, las redes sociales, creo que es lo más accesible. Ok, José, y en este caso, bueno, ya tú lo indicabas también acerca de esas fuentes de inspiración que tienes, ¿no?, la cultura oriental, pero también, si pudieras comentarnos, ¿hay algo más que te inspire, aparte, obviamente, de lo que ya nos mencionaste? Pues, definitivamente, y esto se lo repito a todos, ¿verdad? En latín, vocación significa llamado, ¿verdad? Y llega el momento en el que no puedes obviar tu llamado. Y definitivamente esa es la inspiración. Yo entendí para qué había nacido y me levanto todos los días convencido de ello. Esa es mi inspiración. Ok, José, y en este caso, bueno, hablemos ahora de este reto tan grande que te has planteado de romper este récord Guinness. Son 80 horas, bueno, dibujando, realizando esta técnica, pero tenemos curiosidad, por ejemplo, por saber qué pasará contigo en esas 80 horas, cómo lograrás, no sé, comer, dormir, cómo vas a poder, bueno, sobrellevar este reto, cuáles serán las condiciones en las cuales te encontrarás. Bueno, cuando te autorizan el intento de romper el récord, te mandan un reglamento específico del récord. Parte de ese reglamento te especifica cómo puedes descansar. Entonces, por cada hora trabajada puedes descansar 5 minutos si esto es acumulable. Ese es el tiempo, ¿no? Puedes hacer 12 horas y descansar una hora o puedes hacer... Yo inicialmente creo que el primer día voy a hacer un ritmo de 4 horas por 20 minutos y voy a ver cómo va mi rendimiento. Y, por ejemplo, para poder desarrollar la obra, entiendo yo que es en un lugar público en el cual deberás realizar este lienzo, este dibujo, ¿ya tienes contemplado el lugar también para poder realizarlo? Sí, hay diferentes normativas en el intento de récord. Una de ellas es que se desarrolle en un lugar público con acceso al público durante toda la prueba. Esto se va a desarrollar en una galería de la zona 1 de Xela, en la 14 avenida específicamente, que se llama Lanz. Esta galería va a estar abierta a las 80 horas y va a tener acceso directo del público, ¿verdad? Los esperamos. Pues justamente eso te quería consultar. Es decir, cualquier guatemalteco que se encuentre allá en Xela y que esté interesado en verte romper ese récord, ¿puede acercarse libremente a esta galería? Sí, de hecho, parte de las opciones que me da la galería es poder trabajar en la puerta principal, que es como una vitrina. Entonces, todas las personas que vayan a trabajar a las 8 de la mañana y me regresen a las 5 de la tarde me van a ir trabajando desde la vitrina. Aparte, se está gestionando un permiso para que se pueda dejar ese espacio sin vehículos, para que se pueda apreciar desde la calle y pues cualquiera puede llegar, entrar. Las obras, otra de las condiciones del récord es que se tienen que hacer obras individuales. Entonces, voy a estar produciendo todas las obras y se van a estar poniendo en exhibición pues ahí a la par, en la misma galería. Ok, José. Y en este caso, bueno, de hecho, te adelanto, nuestro compañero Froilán Rodríguez seguirá hasta la galería y documentará lo que seguramente será ese récord que estamos seguros que vas a alcanzar. Ahora, en el caso de la ciudad de Guatemala, ¿cuándo podrías visitar la capital guatemalteca? Porque acá también estamos interesados en conocer tu arte. Hice un par de solicitudes antes de decidir dónde desarrollar el récord. También se tenía previsto algunas galerías en la ciudad capital, pero debido a algunos problemas familiares, el fallecimiento de mi papá y algunas cosas que me impidió seguir haciendo todas estas gestiones, decidí aceptar la invitación de acá, de Lanz, que es una galería muy buena acá, es un referente acá en Xela y está en un punto muy céntrico. En la capital, pues, tengo muchos amigos y por supuesto quiero llegar. Voy a tener una exposición pronto también en la antigua Guatemala y, pues, sí, voy a estar llegando. De hecho, hay muchos colegas y muchos amigos allá. José, tomando en cuenta lo que nos mencionas de estos acontecimientos recientes con tu padre, bueno, seguramente este récord que estarás por cumplir o por alcanzar se lo estarías dedicando a él también. Sí, sí, definitivamente. Bueno, es difícil describir el proceso del duelo. Esto le está agregando un grado más de dificultad a todo, pero definitivamente son compromisos adquiridos previamente. Y, por supuesto, sí, todo, como te comentaba, ¿verdad? Mi inspiración abarca todo, ¿verdad? Por supuesto que abarca a mi papá. José, ¿qué mensaje le enviarías a los jóvenes guatemaltecos que, como tú, tienen algún tipo de talento, pero que por diferentes circunstancias no se atreven a desarrollarlo, no se atreven a plantearse récords o retos como los que tú estás tomando ahora? Bueno, como te decía, esto es parte de una serie de intervenciones, ¿no? Yo no lo considero nada especial, más allá de que estoy utilizando una plataforma muy popular para hacer una crítica implícita, porque obviamente también no solo es que quiera alcanzar el récord y que ya, ¿verdad? Sino que lo que estoy haciendo es algo un poquito más allá, un poquito más profundo, creo yo. Es más una invitación a meditar sobre la función del arte, la función de los artistas y cómo es de denigrar la profesión y no tomada como profesión primero. Bueno, luego también la crítica está sobre lo popular, ¿verdad? Definitivamente utilizar una plataforma popular te da la visibilidad y no se trata solo de alcanzar una meta personal, sino que es por el reconocimiento de una profesión que no es reconocida en nuestro medio como tal. Después, si le pudiera dar un mensaje a los jóvenes, porque yo ya no soy joven, podría ser, si se quieren meter al mundo del arte, tienen que investigar antes de hacerlo, ¿verdad? En nuestro medio es un reto continuo, es un estar casi que dispuesto a pasar hambre, a pasar muchos años de que ni siquiera te volteen a ver y a estar seguro de que es tu vocación, ¿verdad? Eso, porque después ayuda por medios, al menos del gobierno, y eso es inexistente definitivamente, ¿verdad? José, en este caso, tomando en cuenta ya lo que tú indicabas, esa crítica social que tú realizas a través del arte, ¿qué te dice el resto de tu familia sobre la forma en cómo tú logras plasmar este tipo de criterios o críticas a través de los artes que tú realizas? Bueno, mi obra se divide en dos partes, una obra conceptual y una obra conceptual que abarca más que todo críticas sobre cuestiones sociales, el mundo del arte, las tramas del poder y todas esas injusticias que suelen pasar y que suelen pasar desapercibidas, y una obra pictórica, en donde más estoy en meditación ni estoy profundizando en mí, ¿verdad? Pero esta vez logré unir las dos cosas, los dos ámbitos de mi obra, y pues en mi familia es una de las pocas veces que están muy contentos, ¿verdad? Porque las veces anteriores están muy preocupados, dado que es crítica directamente al poder y a la gente no le gusta eso, ¿verdad? Esta vez están apoyándome bastante, definitivamente en lo general siempre están apoyándome, mi familia nunca me ha abandonado, en especial también mis amigos, estoy muy agradecido por mis amigos, ¿verdad? Y también estoy muy agradecido con los medios que le están dando mucha cobertura, ¿verdad? A ustedes también, muchas gracias. De nada, José, con mucho gusto, TN23 de hecho es una puerta para el artista guatemalteco, te agradecemos por tu tiempo, por brindarnos este espacio, y desde ya te deseamos, por supuesto, muchos éxitos para que logres romper ese récord. Muchas gracias, muy amables y una vez más muy agradecido por esta oportunidad. Bien, y de esta forma finalizamos esta entrevista, era el artista quetzalteco José Molina, él pues nos daba a conocer ese reto que se ha planteado, imagínese usted 80 horas dibujando, ya él nos indicaba pues que se ha inspirado en la cultura oriental, haciendo críticas sobre temas sociales, ya nos indicaba también su obra, pues se dividía en dos, así que pues si usted desea visitar la zona 1 de Quetzaltenango, pues ya se daba a conocer la galería, donde se realizará este récord, pues estará abierta a todo público durante las 80 horas.